He muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol de plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todo el mundo Salen los labios, mirada perdida la piel quemada del sol y la sonrisa de un día perfecto te va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!